Mi nombre es Brenda, y hoy voy a cantar como soy de Tamao de González, espero que les guste. Dicen que la vida no es como una vez, para aprender a intentarle, para ganar hay que perderlo, vi todo por ti. Dicen que la vida no es como una vez, para aprender a intentarle, para ganar hay que perderlo, vi todo por ti. Dicen que la vida no es como una vez, para aprender a intentarle, para ganar hay que perderlo, vi todo por ti. Dicen que la vida no es como una vez, para ganar hay que perderlo, vi todo por ti. Dicen que la vida no es como una vez, para ganar hay que perderlo, vi todo por ti. Amén. 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 Amén.